Esa es coordinación, señores. A ver, salió. Ven, así se coordina esto, un equipo. Un equipo cuando yo digo una frase, inmediatamente Gabriel la... La completo de una manera singular, inteligente y... Todo pendejo, está bien. Y esto, este... Este programa, pues, vamos a ser un poquito diferentes. Díganse, ¿cómo nos gusta cambiar las cosas? El formato. Aquí, pues, aquí el staff le gusta cambiar las cosas, le gusta hacer cosas un poquito más arriesgadas, Tomás atribuciones que no le corresponden. Hoy queremos hablar... Mucha gente nos ha pedido que hablemos de series, muchas series. Entonces, dos personas. Hagan dos personas. Yo fui una. Entonces, una es Gabriel. Una es Gabriel, entonces... Y otra es Iram, pero pues, como el voto Iram nunca ha importado, entonces vamos a hablar... Vamos a recomendar dos series cada quien. Una serie, una serie seria y una serie comedia de tres diferentes tipos de plataformas y vamos a ver qué nos tiene preparado y de qué manera Gab la va a cagar hoy. Entonces, olímpicamente. Les queda... ¿Cómo se nota que aún arde? Que aún navega en sus colas el ardor de ese día. Está bien, no importa. El buque del Ecole Arde. Por si usted no vio el episodio pasado, Gabriel estuvo diciendo una buena sarta de estupideces en el capítulo de Mujeres Badazos. Así es como... Sin embargo, este programa se trata de Segundas Oportunidades. Vamos a empezar este programa. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Victor Hernández. Yo soy Gabriel Omimí. Y estás viendo... Sinerts. Serierts. Eso. Ok, y como siempre los más pendejos primero, vamos a empezar por mi... Pensaba que iba a decir alguien más, ¿verdad? No es cierto, vamos a empezar por... Ya estaba buscando mi tema. Gabriel, que es el que viene más preparado siempre de todos nosotros. Siempre hago mi tarea. Siempre. Dando la pauta. ¿Qué plataforma te tocó para empezar? Yo voy a hablar de dos series que están en Netflix. La plataforma que ya nadie ve, pero no importa, o sea... La plataforma favorita de Steven Spielberg. De nadie ya. De Steven Spielberg. De nadie en el mundo. Que lo detesta con todas sus fuerzas. La primera serie que voy a traer a colación se llama Ash vs. Evil Dead. Es una serie de... Es terror combinado con comedia, pero les voy a dar la razón por la que a mí... Yo se las recomiendo muy gratamente, ¿verdad? Este... Ustedes saben, y si no saben, se los voy a informar. No soy muy fan del género del horror, pero sí soy muy fan de Sam Raimi. Este director que empezó haciendo aquellas buenas, buenísimas películas de horror de Evil Dead. Muy características por su estética y por su tipo de terror. Entonces, cuando ya le empezaron a dar mucha lana al señor, este... Seguía manteniendo su saborcito, pero ya hacía películas del Hombre Araña, y hacía películas de horror con presupuesto. Ya era otro, ya era otro, pero su estética la mantenía. Inclusive su banco de sonidos era el mismo que usaba en sus series... En sus películas, perdón. Y este... Yo no volví a sentir otra vez que estaba viendo esas primeras películas hasta que empecé a ver esta serie. Cuando salió, este... Me decía a vos hace rato que ya la cancelaron, chinguen a sus madres. Pero este... Es que me la dio. Tres muy buenas temporadas. Es muy buena, pero yo los invito, por favor, a que la vean. Es que aparte de Sam Raimi tiene un estilo muy definido. Es como... A mí se me figura un poco como tipo Robert Rodríguez, pero gore y más cagadito que Robert Rodríguez. Tiene un rollo estético y un rollo de movimientos de cámara y de edición muy, muy definido. Y se nota bien, cabrón, este que... Bueno, sobre todo porque tuvo que ver con la producción de esta serie y con la dirección del primero, si mal no. Tuve que ver con la producción, según él no se iba a meter, pero... Vamos, se trataba de personajes basados en sus películas. El hermano, el hermano. Sí, el primero es volver a ver Evil Dead, pero con presupuesto y con mejores chistes y con mejores efectos. Entonces, es una delicia. Vean el primer episodio y ya saben de qué se va a tratar la serie. Si no les atrapa, entonces ya vayan a ver su principio. Marcos, me dicen, me hice lo mejor. Dejad así. Don Tonabie. Esos cosas que les... Ey, 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 ey. Ay, perdón, perdón. Cuidado con Don Tonabie, chavos. Cuidado con Don Tonabie. Este, véanla, por favor. Se los pido, se los ruego, les pago. Se los pido, por favor. Entonces, vámonos con Víctor, que tiene otra serie seria. Sí, no, bueno, tengo una... Este, un poco de drama también. También juega con este rollo de la comedia y del horror y del suspenso, más que nada, como de la intriga, que es Preacher. ¿Preacher? Dije bien. Preacher. Preacher. ¿Ustedes digan Preacher como yo? No. Y es Chihuahua. Este, Preacher está basada en una novela gráfica de Garth Ennis. Sí, sí, de Garth Ennis. Y ya va también en la tercera temporada. Preacher es un cabrón, este, hay un rollo en el cielo, se desaparece Dios, nadie lo encuentra, y hay un ser, un arcángel, una entidad que se le mete a un predicador que está entre... Este, buscando como que su rollo de... Sí, de... De vocación. Entonces, es este rollo fantástico. Hay vampiros, hay unos arcángeles que andan queriendo recuperar a esta entidad que poseyó a este predicador. Hay un, este... Hay como son... O sea, está muy cabrón todos los personajes que hay. Este rollo va más en el, en la onda como mística, como de terror, como de intriga, como medio detectivesca. De repente parece como Tarantino mezclado con Robert Rodríguez, este, queriendo hacer algo de terror. Está muy entretenida. La produce este weico mediante... Y la primera temporada está un poco complicada de ver, a lo mejor, puede ser, pero está muy entretenida. La segunda temporada es una delicia, de verdad. Véanla, y la tercera temporada acaba de salir. Bueno, hace poquito que acaba de salir. Yo le recomiendo mucho este Prime Video. Igual, vean el primer... Vean los diez primeros minutos de la primera temporada. Ya, si no les agarra, váyanse a ver las cosas que, este, va a decir... Tus plataformas fifís. Es plataformas fifí. No. Gracias por decir, digo, la gente va a estar buscando en el Netflix. Sí, perdón, está en Prime Video. Entonces, en Prime Video. A mí me tocó HBO Go. Es más fifí. Es más fifí. Pero, pues, si usted busca como, pues, algo más refinado y una plataforma donde uno lo saca Chumel Torres, pues, se la pela, porque salen todas. Pero, pues, en esta, pues, puede ignorarlo. Te confía en el staff. No se preocupe, usted confía en el staff. Y yo voy a recomendar una serie que se llama The Deuce. The Deuce. The Deuce. Deuce, para decirlo así. Usted va a teclearlo. De todos modos, Siram nos ilustrará seguramente con el póster. Con una sinopsis bonita. Y esta serie, la trama, como dicen que es realmente, siento que no está pegada a 100%. Porque supuestamente debe tratar sobre cómo nace la industria del porno profesional en Estados Unidos. Pero ya llevan dos temporadas y apenas están como esbozando. O sea, se han dado como indicios. Bueno, en ese segundo ya tienen un poco más de cosas. Pero realmente no trata de eso. O sea, no es como que, ah, vamos a ver cómo hacían el sexo. Hay algo más interesante que eso. De Deuce se le llamaba a la parte de... Que en Manhattan se le conoce como Times Square. Bueno, el Times Square. Que actualmente vas y es muy familiar. Y dices, ah, todo bonito y luces. Pero en los 70s era un picadero. Era Sullivan, básicamente. Era un horror. O sea, estaba lleno de prostitutas, de gente que vendía droga. O sea, era el PRI en los 80s. Era la máquina 501, básicamente, ¿no? El PRI, el PRI. El PRI. Y lo interesante de esto es que no solo está enfocado como en unos güeyes. Está enfocado en... Los principales son unos gemelos interpretados los dos por James Franco. Que está actuando bien. Eso me impresiona bastante. Y... Las... O sea, estás viendo cómo se desarrolla con ellos. Qué está pasando. Como que uno no se quiere meter en nada. El otro es un desmadre. Se mete en todo. Como muy como en Dead Ringers. Que los hermanos son gemelos que no se parecen. Que son como muy diferentes uno al otro. Está la historia de una prostituta que poco a poco está aprendiendo cómo dirigir. O sea, como se metió en una porno y de repente dijo, ah, miren, sí está chido esto. Y le entra duro que es McGillenhill. Está la historia de unos policías que estén investigando cómo funciona la industria del porno. Porque siempre ha existido. Pero en ese tiempo era como muy ilegal. Y era como una renta de unos lugares medio raros. Y en unas casas de productos medio raros. Sí está muy compleja. Y está muy, muy bien hecha. Sí te sientes como si estuvieras en los setentas. Porque Gab vivió en ese tiempo. Entonces se debe retratarlo muy bien. Y recomiendo mucho The Deuce. Ahora vámonos con lo que viene a ser la comedia. La cajada. Así es. Para... La guasa. La guasa. Para mi serie de guasa. En la plataforma Netflix, recordemos. Sí, voy a basiquear. Me van a disculpar. No voy a poner Friends. Que fue mi primera opción. Pero Osvaldo ya se me había quedado viendo así bien culero. How I Met Your Mother. Algo que la racita normalmente no haya visto o no sea tan básica. Me va a escupir la jeta Osvaldo. No me importa. Estoy acostumbrado. Gilmore Girls. Gilmore Girls es una de mis series consentidas de todos los tiempos. Se las recomiendo porque ya es de lo poquito que está entero todavía en Netflix. Y este... Gilmore Girls es una serie sobre las vicisitudes de una madre soltera y su hija ya adolescente que van recorriendo durante siete temporadas. Nos llevan a un periplo de sentimientos y un torbellino de sentimientos y una montaña rosa de sensaciones. Es como cadenas de amargura pero... No. En inglés. Ya este... La verdad es que todo sucede en un pueblito. Todo es mágico. Todo es muy bonito. Todo es lindo. Entonces es un gran escape. Mucha gente la usamos. He coincidido con mucha gente de que la usamos para escapar de una realidad. Ya que los diálogos son muy imposibles de tener entre dos personas realmente. Pero los diálogos son muy chispeantes. Atascados de referencias pop. Este... Muy buena serie. Amigo. Eso quería platicar un poco contigo, Gabriel. La verdad es que nunca he visto Gilmore Girls. No me puedo burlar de eso porque la verdad es que nunca la he visto. Mucha gente me la ha recomendado y lo único que me dicen es, pues tienen muchas referencias, te va a gustar. O sea... Todos los diálogos están atascados de referencias pop. La trama es lo suficientemente aceptable como para que te aguantes siete temporadas. Lo que sucede es que están invertidos los papeles. La mamá tuvo a la hija que fue muy joven. La niña crece muy aficionada a la lectura, a las artes. Y la mamá fue un desmadre en su juventud, tanto que quedó embarazada muy joven. Entonces, se complementan mucho porque aquí la desmadrosilla es la mamá y la que como que mantiene la cordura es la hija. Pero como crecieron muy unidas por ser solas, vivían viendo televisión, vivían viendo películas y vivían leyendo libros. Entonces, el modo en el que ellas se comunican es por medio de frases, referencias a libros, música, película, lo que es la cultura pop norteamericana. En unos diálogos que son muy chispeantes porque nadie podría hablar de ese modo. O sea, nadie podría tener la réplica que se tiene en ellas a la hora de estar hablando sobre sus cosas cotidianas, haciendo analogías a la cultura pop. Pero ellas mismas contaban cuando la serie ya está cancelada, pues duró del 2000 al 2007. Pero, por ejemplo, decían que para hacer una serie normal, los libretos tenían un cierto grosor. Los libretos en esta serie llegaban a ocupar, vamos, dos o tres veces más del grosor normal del episodio. Imagínense, en la mano del Gab. Sí, sí, sí. Porque los diálogos eran muchos, pues ellas tenían que aprenderse demasiados diálogos. Véanla, véanla y luego hablamos ahí. Denme el beneficio de la obra. De hecho, te voy a dar beneficio de la obra y puede que empiece a ver... Dátela, te va a gustar, te va a gustar. Sí, yo lo he visto. Tienes un lado tierno que te niegas a sacar a Flote Osvaldo. Sí, sí soy tierno. Sí. Bueno, yo voy a regresar otra vez a Prime Video y como tocaba algo de comedia... Otra cosa torcida, como es Víctor. No, 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 ya no voy a recomendar nada torcido. De su pinche mente. Iba a recomendar The Office, pero yo creo que me voy a ir por algo que tiene como que sus bases y sus cimientos en The Office también y que no es tan conocido como The Office, que es Parks and Recreation. Aparte, la estoy disfrutando mucho porque la estoy viendo actualmente. Voy ya, ya casi la veo completa. Y estos son los mismos creadores de Parks and Recreation, que es gente que viene de SNL. Greg Daniels y Michael Schur. Schur, 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 bueno. Entonces, empieza la primera temporada de... A los que ya vieron The Office, yo creo que alguien que vio The Office seguramente ya vio Parks and Recreation, pero si no, pueden empezar por cualquiera de las dos. Y es literal, es una oficina de gobierno de Estados Unidos y todo lo que está pasando ahí, tiene un chorro de comedia política y un chorro de crítica al sistema de gobierno de Estados Unidos. Pero eso no lo hace que sea nada aburrido, al contrario, los personajes están muy bien hechos. Empieza queriendo copiar un poco, ahorita hablábamos de eso, queriendo copiar personajes de The Office, porque hay un personaje que sale en ambas series, que es Rashida Jones. Sí, es una actriz. Es una actriz, una actriz que de hecho sí, que sale en las dos series, en The Office tiene un papel un poquito más chico, se puede decir, y en este ya tiene un papel más... Duró una temporada, creo, nada más, la tercera temporada... Sí, pero de repente la... Y una que otra aparición. Exacto, entonces Parks and Recreation, es mucha gente de SNL, luego luego se van a dar cuenta de toda la cantidad de memes y de cosas que han salido de esta serie. La verdad es que sí la recomiendo mucho, está muy entretenida, está muy divertida y vean Parks and Recreation. Lo curioso fue que para hacer el elenco de The Office usaron a toda una compañía de este que le llaman el teatro de improvisación y ya para Parks and Recreation sí usaron ya comediantes y actores, pues, que ya habían hecho mucha tele, mucho cine, algunos de ellos. Sí, pero catapultó la carrera de... Tiene sus diferencias, pues, Parks and Recreation sí siento que es más comedia, The Office tenía una venita ahí más... De repente medio dramática. Como más dramática y irónica. Es muy diferente cómo son The Office y Parks especialmente porque yo lo defino así, en The Office todos los personajes de la oficina son malos en algún punto, o sea, como... Tienen esa como maldad, ¿sabes? Tienen algo de maldad. Pues, yo creo que más bien son naturales, ¿no? O sea, son... Tienen algo de maldad, algo de humanos, algo de humanos que tienen esa maldad que hace que al final te encariñes con los personajes y en Parks no hay malos. ¿Te has fijado que en Parks no hay malos? O sea, el que es malo es el güey de la basura. Y hay como dos villanos. Y los de la estación de radio. Sí, pero... Sí, ese Picairis. Es como niños, o sea, como no hay villanos. Es una serie donde no hay villanos. A mí, en lo personal, me hace más interesante eso. Sí, Leslie Knope es una política intachable, o al menos ella intenta hacerlo, y eso es lo gracioso que cuando empieza a tener esta dualidad, porque también siente envidias como cualquier humano, también tiene ese sentido de competencia, ella entra en conflicto porque ella trata realmente de ser la política perfecta, la política intachable, pero se da cuenta que es humana y sufre, y sufre y lo lleva a su trabajo a veces. Y aparte, hay este rollo que comentaban ahorita muy acertadamente, que empiezan a emparejarse personajes en la serie, a casarse, a tener relaciones como más serias, y eso no hace que se devuelvan aburridos, eso no hace que ella diga, ay, ya, qué chiste, ya estos ya son novios y ya me caen gordos, ¿no? Al contrario, o sea, gente que se casa... Sí, el tan conocido fenómeno, este, Chandler Mónica. Chandler Mónica, o Moonlight, o... No, en serio, ha pasado en mil series. Y catapultó la carrera de mucha gente, digo, entre ellos, Aziz Ansari, que bueno, por andar de viejo cochino, ahí le fue medio mal, pero por ejemplo, Chris Pratt, este, sin duda, ese es el güey, yo creo que, de todos los que, los que están ahorita en Parks and Recreation, es el que ha salido de ahí para hacer... Sí, despegó bastante. ...despegar bastante. Entonces, véanla, la verdad, tiene momentos muy buenos, y van a entender, Parks and Recreation, tiene momentos muy buenos, y se van a dar cuenta de todos los memes que han estado usando toda esta vida sin saber de dónde vienen, vienen de Parks and Recreation y de The Office. Sí, y además, digo, ya como, igual me gustaría platicar un poco, porque yo amo mucho, mucho, todo el universo de Mike Schur, todo lo que ha hecho Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, The Office, todo lo que ha hecho este hombre es una mina de oro. Y lo que tiene padre es, por ejemplo, que sí exageran, en Parks sí, llegan a ser hasta caricaturescos los personajes, como el caso de Ron Swanson, como el caso de John Ralfio, que son como caricaturas de personajes, y eso hace que contrasten con que están trabajando en la política, y así de ridículo es la política en Estados Unidos. Yo quiero hablar sobre, ya, digo, eso lo pueden encontrar en Prime Video, en Amazon Prime, y yo me voy a regresar a HBO con Vice Principles, Vice Principles es una serie que se le ocurre a Danny McBride y junto a David Gordon Green, que es un director de cine, y es una locura, es una locura, porque es ese humor oscuro de, aquí sí hay maldad, aquí sí hay maldad, en realidad. Son dos vicedirectores de una secundaria, de una prepa, en la cual, pues la están pasando bien, el director se retira, y es la competencia para ver cuál de esos dos va a quedarse con el lugar. El problema es de que apenas renuncia el güey, ponen a una señora negra a dirigir la escuela, y tienen a dos personajes, está el personaje Danny McBride, que es el clásico macho, tonto, torpe, que actúa por pura instinto, y en el otro lado está Walter Goggins, que es un director, pues bastante afeminado, no, no, no lo dejan todavía como que muy en claro, y se viste muy bien, y es como muy cool, pero tiene la mente más cruel del universo, entonces, quiere unir fuerzas con el que suena contrincante, que en este caso es Daniel Wright, o sea, los dos son vicedirectores, que quieren tirar a la directora, entonces le hacen pasar a la directora mil y en cosas crueles, que al fin ya se les regresan a ellos, porque pues son humanos, y tienen de repente ese conflicto de, güey, creo que sí nos pasamos, sí, o sea, güey, quemamos la casa de la directora, o sea, no se puede, pero sí, no se puede, pero llegan a ese tipo de niveles de querer sacarla, para luego entre ellos van a querer lanzarse y matarse entre ellos, es una muy buena serie que está en HBO, y a mí la verdad es que hicieron dos temporadas, hicieron dos temporadas, y lo que le dijo Daniel Wright fue, sí, son dos temporadas y aquí se acabó, oye, pero no, es que ya tiene un final, ya logró alguien en su cometido, acá se acaba, o sea, la serie dura 10 episodios, yo creo más o menos, es muy rápida, se la frega, se la frega, y la amo mucho. Qué supilón, ¿no? Decidimos darles supilón. Sí. Yo voy a recomendar una que está en la plataforma de Osvaldo Fifi, está en HBO, sí está en HBO, me parece. ¿Cuál señor? Es la serie de Los Soprano, serie de principios de los dos miles, gran serie a mi gusto, no le tengan miedo, no porque esté viejita no la vean, por favor, se los suplico, les vuelvo a pagar si la ven, coméntenla conmigo, me gustan mucho sus comentarios, los amo. Es la serie que cambió cómo estamos viendo actualmente las series. Así es, el antihéroe llega a un punto máximo en el que ya de plano es un mafioso, un cabrón mafioso asesino, pero pues no deja de ser humano y de eso trata la serie, el lado humano del mafioso moderno, al menos en esos tiempos. Que ya falleció. Ya falleció, James McAdor Finney, muy buen actor. Sí. Hizo lo suyo en Sopranos, de hecho Sopranos fue muchos años mi serie favorita hasta que vino Breaking Bad y se convirtió en mi serie número uno Breaking Bad, pero ya al volver a ver Sopranos me di cuenta que tienen muchas cosas en común, eso del antihéroe no lo inventaron ninguna de las dos series, pero vale mucho la pena ver Sopranos para darnos una idea de cómo es la serie moderna. De hecho Michael Schofield era más antihéroe, se me hace, y más predecesor. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Michael Schofield de Prison Break. No, pero Prison Break fue después. ¿Fue después, no? ¿Fue después de Sopranos? Sí, sí, sí. Sí, en Prison Break estamos hablando del 2005 más o menos. No, sí. Sí, sí. Sí, de Sopranos la primera es de qué, del 99. O más, 2010 creo que es de Prison Break. La verdad es que no, 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 no recuerdo. 99, fíjate. Si tan solo tuvieramos una herramienta. Pero bueno. Sopranos es del 99, entonces este. Ok. Yo, curiosamente, les voy a recomendar también una del 99, que no está en ninguna plataforma, me da mucho coraje, es Spaced, y me canso de recomendar Spaced. Está en otras plataformas. Está en otras, por ejemplo, la pueden encontrar en una que es como Tiempo de Palomitas en inglés, ¿por qué no decirlo? Popcorn Time, me vale madre. No fuera pichi YouTube para decir, ay, ¿qué? Pues, eh, tienen todos, tienen, las cadenas tienen la culpa por no tener las buenas series. Exactamente. Uno no se va a privar porque yo no las tengo. Por querer nos dar un ver el Academy y el PDB de Liars. Gracias por que yo no las tenga, no nos vamos a privar. Nuestro galardón de 100,000 suscriptores. Ok, ¿de qué tanto es Spaced? Es de Edgar Wright, ese cabrón que dirigió Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End, Baby Driver. Es uno de mis directores favoritos de toda la pinche vida. Hizo una serie en el 99 que duró dos temporadas. Se acabó en el 2001 con Simon Pegg y Nick Frost. Y la serie trata sobre, la escribió Simon Pegg y Jessica Hines que protagonizan ambas temporadas. Y trata sobre estos dos personajes que están buscando un apartamento. Entonces tienen que simular que son pareja para que les renten un apartamento que solo se rentaban a parejas. Está llena de referencias, está llena de chistes. Muy nerd. Muy, muy nerd. Tienes que ser muy nerd. Tienes que haber visto y haber odiado Phantom Menace para entenderle a la mitad de los chistes de la segunda temporada. Entonces es muy recomendable para gente, obviamente que tiene todo este background y que es muy nerd y que es muy geek. La van a disfrutar como yo la disfruté. La verdad es que veanla. Spaced, la pueden encontrar en Popcorn Time. Y luego ya después ven este, ¿cómo se llama? Algo de Sofía Niño en YouTube. Para que no nos cuida. A mí me gustó mucho Spaced que a pesar de que suena de que, ah, y son dos personas que conviven en el mismo espacio y tienen que enamorarse. Esa clase idea de tener que enamorarse al contrario. La serie son dos personajes que viven en dos mundos aparte. Cada uno está en su mundo y tienen cada quien su manera de ver las cosas. Sí, por ejemplo, ella es escritora. Bueno, ella intenta ser escritora. Él viene de una relación tormentosa. O sea, tiene este amigo que es Nick Frost con el que se juntan, literal. Tienen un vecino que se la pasa marihuana. Tienen un vecino que es pintor. O sea, hasta tiene momentos muy, muy cabrones y personajes muy bien hechos. Obviamente, el humor europeo y británico de Edgar Wright. Y toda la edición de este está muy cabrón. Yo, por último, voy a recomendarles una miniserie en el aspecto de que los capítulos duran 10 minutos que pasaban en Adult Swim. Que se llama Eric Andershow. Es, no sé cómo explicar esto. Porque a mí en personal me parece muy interesante el formato. A mucha gente no le gusta. Yo nada más estoy diciéndole a ver si les late. Básicamente es un programa donde está entrevistando gente en un, como si fuera un talk show. Como un programa, un late night show, perdón, un late night show. Él está en su escritorio y está entrevistando a alguien. Y en algún punto del programa, desde que empieza el programa, está sabiendo que hay algo raro. Pasa algo. O sea, la idea es de que es un anti-show. Yo le llamo un anti-show porque pasa todo tipo de desgracias. Desde Enano saliendo del escritorio. Cayendo baldes. Sale Hannibal Buress, que es como el co-host de él. Que es como su wingman. Y le hace pasar los momentos más incómodos a los invitados. Los invitados no tienen ni idea a lo que van. Bueno, en este punto ya, después de cuatro temporadas, ya creo que ya sí van a este programa. Ya saben qué pasa. Pero neta, les hacen pasar un muy mal rato a los famosos. Y además hacen sketches de... Bueno, hacen como cámaras escondidas. Pero muy, muy pasadas. Humillantes para él. O sea, es un programa que es muy, muy loco. La verdad, pueden ver clips en YouTube. Hay muchos clips en YouTube. Pero si quieren verlos todos, 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 almacenes Torrent. Almacenes Torrent, el Festival de Torrent, como le llamo Gab. Allá pueden encontrar las cuatro temporadas. En serio, cada una de las temporadas vale la pena una más que otra. Es una joya. Y creo que con eso... Uno a veces se pregunta si Osvaldo realmente ve estas series o mamón. Sí. Nada más viene a mamón. No, sí. Es que yo no quiero venir a contarles como que las mismas, ¿sabes? Como que quiero contarles de cosas que están padres, que están pasando. Dime algo, cabrón. Dime algo, a ver. Está bien. Tiene la espinita, ¿ah? Tiene la espinita, Gabriel. La semana pasada. No, no, no. Me pedo huevos. Vámonos. No, sí. Vamos, vámonos. Vámonos, Janss. Sé que ya se empieza a poner agresivo otra vez. ¿Por qué me las dio Gabriel? Este, no es cierto. Últimos comentarios, Gabriel. La serie es el último rescoldo de los que nos mama el cine, pero ya no se puede ir a diario al cine porque además es nefasto. Entonces, la serie es un buen... Partizcar. Es un buen... Es buena sangre de animal en lo que llega la cena. De hecho, esperamos que no sea el único programa que damos de series. Vamos a tratar de hacer más. Y coméntanos qué serie es, este... Cuáles son sus preferidas. Igual ahí empezamos un grupillo de debate y Osvaldo les va a pichar unos tacos de carnitas a los mejores tres series. No, coman tacos de carnitas porque... Invoquen a los españoles. Pero bueno, ya vámonos a la chingada. Yo soy Víctor Hernández. Osvaldo Casares. Gabriel Omimi. Y estabas viendo... Serriers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!